Como quiere la madre a sus hijos, con las pesas cruzantes del alma, yo te amo aunque sea un pecado, con todo el cariño, con toda mis ansias. Yo te siento murida en mis perenas, y en mi mente te llevo grabada, como queda grabado el recuerdo, el ser más querido que nunca se aparta. Yo deseo tan solo que sepas, que en mi vida no existe esa calma, pues te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Que te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Es en vano, yo soy tu cautivo, desde cuando escuché tus palabras, que de noche no duermo y padejo, pensando en la gloria de alguna esperanza. Yo no sé que es misterio insondable, que encontraré en tu divina mirada, que no puedo olvidarte un momento, que me hallo muy triste, que vivo sin calma. Yo deseo tan solo que sepas, que en mi vida no existe esa calma. Que te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma. Que te quiero con todas mis ansias, con todo mi anhelo, con toda mi alma.